Red Bull oficializó que el campeón del mundo Max Verstappen extendió su contrato con la escudería por seis años más. Verstappen informó esta mañana en sus redes sociales junto al equipo la culminación de las negociaciones que convertirán al piloto holandés en el mejor pagado de la Fórmula 1. Verstappen ganará 53 millones, lo que lo ubica entre los deportistas mejor pagados de todo el mundo. Estoy muy orgulloso de anunciar que Red Bull será mi casa hasta al menos 2028. Amo a este equipo y estoy muy feliz de continuar en este viaje maravilloso en el que estamos por mucho tiempo. Hemos logrado mucho juntos hasta ahora, pero definitivamente no hemos terminado, apuntó Verstappen. Por su parte, Christian Horner, jefe del equipo, mostró también su beneplácito por el acuerdo. Firmar a Max hasta el final del 2028 es una verdadera declaración de intenciones. Nos enfocamos inmediatamente en retener el campeonato de Max, pero este acuerdo muestra que él es parte del plan a largo plazo del equipo. Red Bull se prepara con todo para el arranque de la campaña 2022 que comenzará en unos días en el Gran Premio de Bahrein. ¡Suscríbete al canal!